Sí, la verdad que es una carrera muy linda, apretada. Después del pescar, bueno, salí y traté de correr los agu, pero bueno, la verdad que estábamos parejos los dos autos. En la última vuelta intenté hacer todo lo más redondo posible para salirle pegado al curbón, pero bueno, faltaron poquitos metros, creo que medio auto para ganar la carrera, pero bueno, la verdad que muy contento con el resultado. Una carrera divertida, una pelea importante ahí en la punta. Sí, sí, y hablar, Rafael ha dado estos espectáculos con el tema de la succión, que por ahí venía segundo y de un momento para otro quedás cuarto, quinto, así que nada, la verdad que se dio una linda carrera, supimos aprovechar nuestro favor para lograr el segundo puesto, faltó poquito para el primero, pero bueno, contento con el resultado, contento, nos llevamos buenos puntos, funcionamos bastante bien todo el fin de semana, así que muy agradecido al equipo. A festejarlo. Bueno, dejame agradecer a todo el lance de competición por el trabajo en el auto, felicitarlos por el resultado, el 1-2 en la final, lo mismo en clasificación, así que nada, muy contento, agradecido a ellos, agradecido a toda mi familia, a toda la gente que me vino a ver, a mis amigos que lo están viendo por televisión, a toda mi familia que lo está viendo por el canal, gracias.